¿Qué opina? ¿Qué opina de este servicio? Hola, raja Hola a todos Quiero que sean muy... ¿Por qué estoy con mascarilla? Quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video Les cuento que el día de hoy tenemos una dinámica nueva en el canal La cual va a ser salir a repartir pizza a suscriptores en nada más y en nada menos que un Ferrari 458 Italia De Felipe, voy a dejar acá al Instagram de Felipe para que lo vayan a seguir de verdad Miren qué joya de auto Y me encuentro en el local nuevo de Underpizza Underpizza acá en San Eugenio 98 Es quienes nos facilitaron el espacio para poder grabar esto Pero miren, por favor, qué elegancia, qué elegancia la de Italia Miren, fibra de carbono por ahí, por todos lados Ay, ay, ay Bueno, acá estamos con Felipe, quien nos prestó el Ferrari Hace tiempo planeando esto Bueno, desde que tenía el McLaren que estábamos planeando hacer algo así Pero qué mejor, porque pizza, italiano, el Ferrari italiano Calza todo perfecto, calza todo perfecto Miren los frenos, ahí le pusimos el logo y todo eso Porque la pizzería, claro que sí, negro con amarillo, entonces calza perfecto ¿Cómo suena esa nave? Lo vamos a prender, lo vamos a prender ¿Se puede? Vamos a escuchar cómo suena esta vez Vamos a ver cómo suena Ay, ay, ay Estoy un poquito nervioso Madre, cómo suena esta wea La gente ahí, de lejos, mirando Ay, ay, ay Suena fuerte, ¿no? Uy, la cagó, wea ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Uy, la cagó, wea, la cagó Algo suena, algo suena Algo suena, algo suena Qué locura, qué locura ¿Se puede apizar un poquito así? A ver, un poquito más Eso no más, eso era todo, eso era todo Voy a contar un poquito de la dinámica de hoy Tenemos el código Pableque En la página underpizza.com Que de verdad son económicas Son de verdad económicas Y además son muy, pero muy ricas Entonces, lo importante Y lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a tener regalitos Para la gente que ocupe el código Pableque Se van a hallar un sándwich Totalmente de regalo Pero algunos, algunos de los que pidan Van a recibir su pedido En este Ferrari 458 Italia Así que vamos a avisar Vamos a llamar por teléfono Hola, su pedido ha llegado a la puerta de su voz Por favor, puede salir O quizás ni siquiera lo van a tener que llamar Con suelo pisarlo Porque ya vieron cómo suena Bueno, ya escucharon cómo suena Se van a volver locos Se van a volver locos Así que esa es la dinámica del día de hoy Ay, ay, ay Qué entretenido va a estar Qué entretenido va a estar Bueno, nos acaban de avisar Que salió el primer pedido Así que estamos esperando que lo preparen Vamos a conocer acá Un poquito las instalaciones De underpizza Acá de Ñuñoa Y bonito local Qué bonito local Todo combina ahí Su amarillo Con su negro Como el Ferrari Claro que sí Todo ahí tenemos como ver En el segundo piso Por acá tenemos todo lo que son La zona de las cajitas Mira Cookies and cream Este es un heladito Guau, 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 guau Y los sándwiches Esos son los sándwiches Que estamos regalando Con el código Pablec El día de hoy Está saliendo el primer pedido Para reparto Y tenemos la pisita Que pidieron Más el sándwich Entonces nos vamos a ir Obviamente en el Ferrari A entregar todo esto Que se ve sabrosísimo Ya estamos Ahí está la Sandra Con el pedido El día de hoy ¿A dónde va esto? Julio Almeida ¿Todo no? Está todo Está todo Ya perfecto Vámonos entonces Vamos equipo Vamos equipo Estamos listos Siempre quise trabajar de delivery Yo en un momento No trabajé de rápido Bueno es lo mismo Entregar en una moto Que entregar En este Estamos señores Estamos Yo cacho me lo hago Con el camino así Vamos 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 Está medio complicado Yo me voy a subir Y me pasó el pedido La pedida difícil Estamos adentro ya Creo que no se le ha utilizado Al pan de delivery Hay mucho espacio Pero esto me lo llevo acá Por acá exactamente Estamos listos Don Felipe Estamos listos Hay que irse rápido Pero tampoco tan rápido No queríamos llegar Con esto desarmado Pero hay que entregar rápido Para que no se enfríe Que es importante Ya estamos a bordo Oye Como suena el auto Increíble Esto es Un leal meida Ay 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 Como suena el auto La de llamar Que le digo Hola Llego Lando el pizza Lo digo Ay 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 Como suena el auto Que velocidad Que velocidad Aló Mariela Hola Te llamo por el pedido El pizza Si estamos abajo Pues si pudiese Contar por más Excelente La acabamos de llamar La acabamos de llamar Es el del frente No? El pizza Este de acá Ahí viene parece A ver que saca un poquito Vamos a ver Como me bajo acá Con esto Cierto? Si Aquí Mariela ¿Verdad? Si Llegó rápido ¿No? Si Que opina Que opina Este servicio Se estuvo rápido De verdad Si De verdad No por qué cámara No por qué cámara No 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 La verdad Se demoró nada Excelente Oye de verdad Muchas gracias Por pedir ir Under pizza Y por usar el código Para verle que es importante Vale no Gracias a ustedes Esperamos que esté bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno De verdad Si Muchas gracias Vale vale Que estoy bien Chao Chao Tenemos el primer pedido listo Ahora nos vemos De vuelta al local Para sacar otro pedito Y entregando Ahí parece que lo voy a entregar yo al otro Así que Vamos a ver Miren todavía no llegamos al local Estamos a media cuadra Pero ya llegó el segundo pedido Con delivery Así que inmediatamente Lo vamos a recoger Y vamos a ir Rautamente a entregarlo Este es para María Paz Oigan que entrete De verdad Esto es lo que ya hemos querido hacer Hacear tiempo con Felipe Y que mejor Porque la pizza es italiana Y que tenemos acá Al caballo Italiano Llego al primo A Alexander Y vino combinado Mira Amarillo con negro Ferrari Vio el Ferrari No puedo No puedo Desentonar ¿Te ha pagado bien tu Ah es tuyo Sí ¿Te ha ido bien? Gracias a Dios me ha ido bien Con la selección Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Siempre Siempre Le ha ido bien a los cabros Ahí está el Benja arriba También Mira Tiráis pinta Oye Víctor Víctor es el que hace Las miniaturas del canal Paga bien para Bleque Haciendo miniatura Mira Está ido bien Solamente haciendo la miniatura Para Bleque Dueño de un 451 Excelente Te queda bien Sí Te queda bien Te tiráis pinta Es de Daily Ah es de Daily Igual tenía así como pa uso Al fin de semana No pa uso al fin de semana Un Suzuki Marucci La persona que le vamos a entregar El pedido ahora está de cumpleaños Y como regalo cumpleaños Bueno le regalamos el sándwich Pero le vamos a sacar ahora Una vueltita Una vueltita corta Arriba del Ferrari Como regalito cumpleaños Así que va a estar entretenido Eso va a estar muy muy entretenido Bueno yo tengo las llaves Del Ferrari en este momento Y viene el pedido El nuevo pedido A ver Y ahora Felipe se va a encargar De llevarlas Ahí con la bebida Y yo me encargo de la manejada Así que Vamos Vamos a tratar de seguir acá Estamos por acá A pura carcasa Vamos vamos Con cuidado Siempre con cuidado Pero Que emoción Aquí a la derecha Aquí a la derecha Y para No como engancho Gente de verdad No lo estáis pisando a fondo Suena como si fuese a fondo Porque el escabe hace todo Pero lo pisa un poquito Y vuelvo Que quiereis pegar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se cae neutro con los dos Para acá no? Sí ¿Te puso N? N sí Esa pasada de cambio Que se pudo Ahí avisamos que llegamos Aló María Paz A entregarle acá al señor Te falta la de vía Ahí está tu pedido Y muchas gracias por usar el código Pavelique Me dijeron que estabas de cumpleaños ¿No? Sí ¿Es verdad? 5 de octubre 25 años ¿De cuántos? 35 35 años Bueno ¿Te puedo regalar una vuelta en el Ferrari? Maravilloso Maravilloso Vale Dejemos la pisa acá Vamos a buscar la de vía Permiso Permiso Vamos a buscar la de vía Está la tía sacando ese foto Y vamos a darle una vueltita Por su cumpleaños Claro que sí Ay qué emoción Adelante señor Por favor Adelante nomás Vamos a dar una vueltita Ya lo sabe Gracias a Ander Pizza Claro que sí Y a Felipe también Que nos está restando el Ferrari Con permiso Cinturones Algo se mueve Algo se mueve Algo se mueve Está con escape Está con escape Así que Buena Bestia No la cabrón Lo más apuriente que he tenido Es con un T-70Z ¿Eh? Igual te pega 22 Pero claro Un T-70 Ah te gusta Te gusta entonces El bondillo de los agos Somos dos Somos dos El primero fue un equipo Desde el año 98 Gracias No hay que hacer De ella Vamos a sentir hasta ahí Como hasta el día huevo Oye Feliz cumpleaños Gracias por apoyar el contenido siempre Y esperamos vernos pronto Gracias a ti Gracias a ti Disfruta su pizza Es un Fórmula 1 Sí, sí, sí De hecho ahí tiene el Fórmula 1 Como andan a los Fórmula 1 Ahí está la comida Estuvo letal esa pasagua Estuvo letal Estuvo buena Me sentí ahí Hamilton No Leclerc Leclerc Típtor Rally Típtor Rally 5 Luquita 93 Oye acabamos de llegar Yo quería descansar un poquito La verdad es que el trabajo de delivery Está agotador Pero ya nos entregaron el tercer pedido Y con este ya vamos a finalizar La entrega Claro que sí Tenemos la ayudante Porque si bien el auto es muy rápido Es como difícil entrar Entonces Yo me siento Me entrego acá Muchas gracias Este nuevamente Duble Almeida Y la descripción dice Que es un lavabo de autos Así que deben ser fanáticos De los autos Dos SUV Uno de regalo Claro por usar el código KBLK Y la visita por acá Miren que nivel de producción Tenemos ahí la Camera Car Afirmadito Obviamente la seguridad Ante todo Con un estabilvisor Todo Ahí pisa la cámara Esto está en la cara A despertarse Te cagamos la siesta A lo buenas con Alfredo Alfredo tengo un pedido de pizza Tengo un encargo acá ¿Quién lo pidió? Oiga nos demoramos un poco Bueno no ¿Fue rápido o fue lenta la entrega? Dígame Pero fue eficaz Eficaz La verdad es que nos pasamos Pero veníamos muy rápido Bueno sabiste ¿Qué opinas de esta entrega? De esta bestia italiana Muchas gracias Por haber venido para acá Y no esperabas Que piden para acá Con un Ferrari Ya Le damos un pedido Estamos haciendo un pedido Así que claro Usaron el código Ahí va uno de regalo Por usar el código Que de verdad Muchas gracias Y disfruten su pizza Bueno esto es un lavado de autos Para ponerlo en contexto Y acá están Están vueltos locos Acá miran sacando fotitos Y todo eso Si si quieren subir Claro que si Y lo escucharon cuando veníamos ¿No? Se escucha Salió corriendo Se leo corriendo Los chamos Eso es lo entretenido Eso es lo entretenido Y se agradece siempre A la gente Que tiene este tipo de autos Que hagan en estas instancias Que compartan su auto Por ejemplo Felipe dice Subanse no hay problema Saquenle foto No hay problema Y que bacán ver a la gente Miren Que bacán ver a la gente Y disfrutando Con esto Vibrando con esto Que son los autos Algo tan bonito De verdad Impresionante Impresionante Miren Disfrute la pisita Disfrute la pisita Vale gracias Que esté buena Que esté buena Bueno mi gente Ya finalizamos el video Estuvo bueno Yo creo que nos van a constatar Felipe Estuvo bueno Nos van a constatar Esperemos Y putas gracias Gracias Tremenda experiencia Se vienen más cosas Queda pendiente El escucharlo En túnel Y todo eso Vamos a hacer Vamos a inventar algo Por ahí para grabar Si o si Vayan a seguir a Felipe Que de verdad Se puso Se puso la 10 Con el 458 Muchas gracias Felipe Oye De nada Nos vemos Benjamín también Y todo el equipo Todo el equipo que está por ahí Joaquín Joaquín Muchas gracias Víctor también Cayó con las fotos Va a hacer la miniatura También Señor Cross Directamente Underpizza Por facilitarnos Hacer la rega Bueno y con ese sonido Despedimos el video Del día de hoy Gracias Underpizza Gracias a Felipe Se vienen cositas Se vienen más cositas Porque está entretenido Este tipo de contenido Si te gustó el contenido Obviamente Suscríbete Al canal Deja tu comentario Deja tu like Y nos vemos En un próximo video Chao Chao ¡Suscríbete al canal!